Bienvenidos al pronóstico del estado del tiempo para la mañana y la tarde del día viernes 11 de septiembre del 2015. Durante las últimas horas en el territorio nacional ha prevalecido cielo entreparcial a mayormente cubierto con lluvias de intensidad moderada y fuerte, acompañadas en algunos casos de actividad eléctrica sobre amplios sectores de Córdoba, Cesar, Sucre, Magdalena, Bolívar, Antioquia, Los Santanderes, Cundinamarca, Occidente y Sur de Boyacá y Oriente de Meta. El pronóstico para Bogotá y La Sabana prevé que en las primeras horas de la mañana predomina el tiempo seco con cielo entreparcial a mayormente cubierto con intervalos soleados, con probabilidad en algunos casos de lluviznas o lluvias ligeras en diferentes sectores y a diferentes horas. Las de mayor persistencia se pronostican hacia el mediodía y primeras horas de la tarde en zonas del oriente, norte y sur de la ciudad y La Sabana. Al finalizar la tarde y en horas de la noche se espera que prevalezcan las condiciones de cielo semicubierto y tiempo seco, aunque no se descartan algunas lluviznas esporádicas e intermitentes. La temperatura mínima y máxima se estima entre 10 y 20 grados celsius. El pronóstico para el país en la mañana indica probabilidad de precipitaciones en San Andrés, Providencia y Santa Catalina. A lo largo de la región caribe se advierte nubosidad densa con precipitaciones de intensidad moderada fuerte temprano en la mañana, salvo en La Guajira donde son estimadas lluvias de menor intensidad. En la región pacífica se estima cielo nuboso acompañado de lluvias de variada intensidad al norte y sur de Chocó y algunos sectores de Valle del Cauca, Cauca y Noroccidente de Nariño. En la región andina se prevén precipitaciones de carácter ligero a moderado en Antioquia, el eje cafetero, Los Santanderes y zonas dispersas de Boyacá, Cundinamarca, Oriente de Tolima y Huila. En el resto de la región se prevé tiempo seco. Sobre la región de la Orinoquía son probables lluvias en el pie de Monte Llanero, las de mayor intensidad se esperan al oriente de Bichada y Arauca. Para la región amazónica se pronostica tiempo seco en amplios sectores, salvo en zonas dispersas del occidente y oriente de Caquetá, Guaviare y Amazonas, donde son probables algunas lluvias ligeras. En horas de la tarde para el territorio nacional se prevé aumento de nubosidad y de precipitaciones en algunos sectores. En San Andrés y Providencia se esperan lluvias esporádicas a diferentes horas. A lo largo de la región Caribe se estiman que retornen las lluvias, las de mayor intensidad se esperan en sectores del sur de Córdoba, Sucre, Bolívar, amplios sectores de Magdalena, Norte y Centro de Cesar y en ciertos sectores de La Guajira. En la región pacífica se prevé aumento de nubosidad acompañada de lluvias de variada intensidad sobre la región, incluso con alta probabilidad de actividad eléctrica. En la región andina se esperan lluvias de intensidad moderada sobre amplios sectores de Antioquia, Los Santanderes, Cundinamarca, Boyacá y Occidente del Eje Cafetero. Precipitaciones de menor intensidad se estiman en zonas de montaña de Valle del Cauca, Cauca y Nariño. También son probables lluvias ligeras y dispersas y de corta duración en el norte y oriente de Tolima y Huila. Sobre la Orinoquía se estima que continúen las lluvias sobre el pie de monte y con mayor intensidad al oriente de Bichada. Y en la región amazónica se estiman precipitaciones en sectores de Guainía, Guaviare, Baupés y Pie de Monte de Putumayo. Precipitaciones de mayor intensidad se esperan sobre el flanco oriental de Caquetá. Al norte de Amazonas son posibles algunas lloviznas esporádicas. Las alertas vigentes para el día de hoy son, alerta roja por niveles altos en el río Atrato, alerta roja por incremento de las temperaturas en los departamentos del Tolima y La Guajira, alerta roja por alta probabilidad de incendios de la cobertura vegetal en sectores de las regiones Caribe y Andina. Alerta naranja por probabilidad moderada de deslizamientos de tierra en sectores inestables o de alta pendiente localizados en las regiones Andina, Pacífica y Orinoquía. Alerta naranja por niveles altos en el río Meta. Para mayor información los invitamos a que consulten la página www.ideam.gov.com o que se comuniquen las 24 horas en Bogotá a los teléfonos que aparecen en pantalla. Adicionalmente los invitamos a descargar nuestra aplicación Mi Pronóstico disponible para dispositivos móviles iPhone y Android.